¿Tardará mucho en saberlo? Ay, sí, qué miedo. Bikini. ¿Se le ofrecía algo, señorita? Quisiera ver un bikini. ¿Qué diferencia es para usted? Sí, talla 10. Talla 10. ¿Dónde...? Ah, aquí acabamos de recibir uno de París, mire usted. Es un modelito nuevo, exclusivo. Bueno, fíjese nomás, se llama donde estás que no te veo. Oh, it's beautiful. No, ya pues, es más beautiful. Si usted quiere, se lo probamos a ver si no le queda grande. No es necesario, me quedo con él. Hágame la nota. Con todo gusto. Le vamos a hacer un pequeño descuentito porque estamos en barato. Ahora verás, ¿eh? Son dos piezas. Del astracán, cabeza de indio, combinación de lino. Entonces, tenemos 4, 6, 18. En chelín, cometáis. Paramos y van a los dos, cuatro y van a los nada. ¿You speak English, güera? Oh, sure. Pues a ver si nos entendemos. Yo salgo aquí a las 8. 4, 16, 4, 3, 24. Oiga, estoy viendo más. Le salió gratis, como si fuera ripa, hombre. Muchas gracias. Por nada, güera. ¡Ay! Don Gaspar quiere hablar con usted. ¿Qué, Don Gaspar? Ah, Don Gaspar. A los amigos no hay que hacerlos esperar. Vete tranquila, nenita, que yo arreglaré todo esto. Así lo espero, ¿eh? Ahora sabrá quién soy yo y veremos quién se queda en casa. Ay, sí, qué miedo. Adelante. ¿Qué dice que me mandó usted a llamar, Don Gaspar? Sí. ¿Vio usted a esa señora que acaba de salir de aquí? Pues solamente un ciego no la vería, pues si parece ballena. Exactamente. Bueno, digamos que sí. Fíjese usted, Don Gaspar, que quería un bikini. ¿Un bikini? Sí, hombre, ya ni la muela, como le dije. Dediques usted a sus quehaceres domésticos. A lo mejor tiene familia. A lo mejor tiene un marido de esos sonsos que ni cuenta se da de las payasadas que anda haciendo la señora. Pobre Adelaida. ¿Usted la conoce? Bastante. Es mi esposa. Don Gaspar, este... Yo quería decirle a usted que viendo las cosas con calma, ¿verdad? Pues a lo mejor aguanta. Digo aguanta el bikini. Porque gorda gorda no está. No, yo creo que a lo mejor está como inflamada, ¿no? No, amigo mío. Eso no lo cree usted ni lo creo yo. Todo eso que ha dicho usted en voz alta. Hace años que yo me lo vengo repitiendo en voz baja. Y no es cosa de reprocharle lo que francamente debiera reprocharme yo mismo. Sí, Don Gaspar. Bueno, yo decía, ¿por qué no hace...? Permíteme usted que yo me meta en su vida íntima, ¿verdad? Decía yo, si hiciera un poquito de ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, que jugara al básquet de bolo. Que eso se transpira mucho. O el ballet de puntas. Se lastiman los dedos gordos, pero se transpira mucho, se rebaja. O de plano que monte a caballo. Eso ya lo intentó. ¿Y qué pasó? Que el caballo bajó 20 kilos y mi mujer aumentó 12. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Si lo dejo a usted en el departamento de trajes de baño, mi mujer es capaz de no volverme a hablar. Pues saldría usted ganando, ¿no? Y usted perdiendo. Y como no quiero perjudicarlo a usted, dejándolo cesante por el solo hecho de haber sido sincero, pues he pensado que ocupe usted el puesto de elevadorista. ¡Uh, qué rebajadota me ha dado usted! Pues lo siento mucho, pero no hay otra cosa. No, pues si no hay otra cosa, ni modo, porque en cierta forma también es como ir subiendo, ¿verdad? Si lo malo son las bajadas, que me vayan a dar vaguidad. Vaya usted y póngase de acuerdo con el señor Roballo. ¡Uh! ¡Vaya usted! ¡Vaya usted! ¡Vaya usted! ¡Vaya usted! ¡Vaya usted! ¡Vaya usted! ¡Vaya usted!